Tomás Fineski, felicitaciones, ganó esta primera serie de la clase 3. Realmente un gran espectáculo que brindaron con Gonzalo Antolin en esta primera batería que no te dio respiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, muy contento. Con ganas de ver la serie ahora, la carrera de abajo, la transmisión, creo que fue muy entretenida. Como me muestra en el cartel de última vuelta, nada, quería aguantar, sabía que se me iba a venir Gonzalo en la recta, esta recta tan larga. En una vuelta anterior pude estirar el frenaje, en este momento me termina de superar, así que bueno, me guardé atrás. Y después me quedó esa opción de sobrepaso ahí, me tiré por todo, nos respetamos muy bien. Ese respeto tal vez lo que te permitió correr con cierta tranquilidad, sabiendo de que ninguno de los dos iba a cometer exceso a la hora de la maniobra. Sí, seguro. Bueno, eso ahora lo sé una vez abajo, arriba del auto, lo sabía si me iba a respetar o no, pero bueno, uno cuando está ahí le quiere ganar. Y sabía que tenía un auto firme en lo rápido yo, así que me tiré por fuera, me respetó muy bien, como te digo, después me tocó a mí respetarlo a él, creo que lo hice también bien, así que, nada, contento. El auto de seguridad, más allá de que la pudo hacer lenta, te pudiste recuperar y que el auto no pierda ritmo, más allá de que se cayó en vueltas después de lo que fue el auto de seguridad. Sí, nada, el objetivo era hacer la serie más rápida, una vez que salió el auto de seguridad, ya pasa a hacer el azar eso, así que me concentré en aguantar. Pensé que iba a ser una serie tranquila después del lanzamiento, que le hago una pequeña luz a Moni, después no sé qué inconveniente tuvo y se vinieron muy rápido Gonzalo y Casiano, muy rápido. Nada más, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Dale, gracias a vos y agradecerle a todo el equipo de Venir en Casa por el gran auto, a Guerini por los motores y a toda la gente que me apoya. Renzo Zerretti, felicitaciones, ganar de la segunda serie de la clase 3, realmente áspera una serie desde el comienzo que hubo que ir a la chapa. Sí, sí, la verdad que sí, ganamos por suerte nuevamente. Primero que nada, felicitaciones y agradecimiento al Martos Competiciones, la Andro Lamuera por los motores. La verdad que sí, la verdad que no logré analizar todavía la maniobra de la primera curva, pero bueno, una pena, podíamos haber quedado parado los dos autos del equipo, así que los tres, porque también Bobbio tiene asesoramiento de Pepe. Pero bueno, después pudimos revertir antes de finalizar la primera vuelta y agarramos la punta. Se vino Juan Benedetti al final con un gran motor que tiene, pero bueno, adentro hacíamos un poquito de diferencia y eso nos permitía estar tranquilos en la salida de la recta principal. ¿Cuán tranquilo te dejó la posibilidad de hacerle esa diferencia para controlarlo, para ver que tampoco puede intentar en ningún lado? La verdad que tiene un gran motor, si bien había hecho una gran diferencia, tenemos una falla en el auto constante desde el día de ayer, en todo el entrenamiento no pudimos sacar la falla en la curva de la tanquera, si bien no se pierde mucho, pero hay una leve diferencia, así que bueno, trataremos de solucionar ese merma que tenemos en esa curva para el día de mañana y bueno, seguir haciendo diferencia, porque por adentro en el parcial 2 y 3 y 4 es muy bueno nuestro auto y eso es lo importante. Hay que ir mañana de lleno contra Finesky, un piloto que también tiene la misma marca y que se ha mostrado contundente, no va a ser una final fácil. No, no, la verdad que Turismo Pista está impresionantemente competitivo, todos los autos estamos muy a la par y más en un circuito como Río Cuarto, que no tiene curvas muy trabadas y donde los autos van siempre a la velocidad lanzada, así que bueno, primero que nada de nuevo felicitaciones al equipo, a Martos Competición, a Leandro La Muedra, ojalá que mañana sea una linda final, si tiene que ser áspera lo va a ser obviamente, pero que sea con códigos y bueno, trataremos de ganar, de ganar que es lo que nos falta. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo Mundo Sport, a todos los televidentes, a la audiencia y ojalá que mañana disfruten del Turismo Pista, que es una de las mejores categorías a nivel nacional en lo que respecta a espectáculo. Gracias.